Después pasaste, te retiraste del Buen Día a Todos para tomar proyectos personales. Chao amigo, qué bueno que te vas. Tu programa es que viajas por hartas partes de Chile. Sí. ¿Qué experiencia has tenido en esas etapas, en esos viajes? Increíble. La verdad es que yo también con temor planteo la posibilidad acá en el canal de dejar el Buen Día a Todos. No me aceptaron. No. 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 E insistí hartas veces. ¿Cómo más o menos? ¿Cuánto tiempo? No, yo estuve como un año planteando la posibilidad. ¿Pero te lo habían propuesto estos programas? Me lo habían propuesto, pero siguiendo en los Buen Día a Todos y la verdad es que era bien incompatible. Hasta que dije, oye, pero si yo no tengo problema en salir. Yo no tengo ese rollo de dejar de salir cinco horas diarias al aire. ¿Puedes dejar el nido? O sea, yo quiero estar tranquilo con mi pega y lo que quería era hacer otra cosa. Creo que ya había cumplido un ciclo en el Buen Día. ¿Qué?